Unfortunately, the crazy crazy is right without a close La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Ella me llama, cada vez que ella está sola Cada vez que ella está sola me llama Ella quiere que la conja, ella quiere que yo me la coma Sola, controla escucharme y hacerlo Cuando escucha a mi toque ella te toca Si no hay un motivo se lo inventa Pa' tenerme cerca y mientras Sola, controla escucharme y hacerlo Cuando escucha a mi toque ella te toca Si no hay un motivo se lo inventa Pa' tenerme cerca y mientras Sola, controla escucharme y hacerlo Suave me pide la baby, suave me le pego En su juego, ella me pide Que quiere que le dé, que no tenga fin Que cumpla sus sus dreams Quiere estar en la luna y sentirse bien Dice que soy quien la satisface Ella me pide que le dé, que le dé Sola, controla escucharme y hacerlo Cuando escucha a mi toque ella te toca Si no hay un motivo se lo inventa Pa' tenerme cerca y mientras Sola, controla escucharme y hacerlo Cuando escucha a mi toque ella te toca Si no hay un motivo se lo inventa Pa' tenerme cerca y mientras Sola, controla escucharme y hacerlo Cualquier motivo, ella es sin ver Pa' tenerme cerca y al lado de ella Porque está cansada de desilusión Ya no quiere estar sola No quiere que alguien le enamore Ella vivía solitaria y siempre paraba seca Ahora mojadita yo la llevo a las estrellas Ella solo quiere un hombre que siempre le come flores Que no le vuelve mentira y no juegue con sus emociones Y para verme a sola Como no quiere estar sola Si me está cual que le gusta Para que yo me la coma Na 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 Ella no quiere estar sola Na 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 Que no la tomen de broma Ella me llama Cada vez que ella está sola Cada vez que ella está sola Me llama Ella quiere que la conja Ella quiere que yo me la coma Mesías De Cartagena pa' mi Quento Flores Kingstone RD Colombia en la casa Kevin Flores La Costa Tu sabes como lo hacemos nosotros Con todos los Tigres Bacanos Fire Rap Records Yo clave Madical Studios The Endeavor En el 2008 Controlando el género Urbano en la costa DJ Taffer Giver Drums Echo El laboratorio Pasa, 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 pasa Sonsisten La 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 la